hola amigos qué tal cómo están y si efectivamente más de 10 años de este proyecto que se llama light and imagine que comenzó con una fotografía con esta fotografía aprovechando la visita de mi querida amiga jos un domingo que nos la pasamos increíble y bueno quedó esa fotografía que pues bueno se me ocurrió publicarla y fue el comienzo de muchas cosas de muchas invitaciones a dar unas pláticas a ser parte de algunos colectivos y bueno todas esas cosas me animaron a convertirlo en algo más más grande y pues bueno sólo faltaba darle un nombre y si así nació light and imagine pues la idea era aprender lo más que se pudiera experimentar mucho tocar temas que me interesaban jugar lo más que se pudiera con la cámara y pues obviamente esto no lo podía hacer solo y pues bueno estaba ayuda no afortunadamente si me hicieron caso si acudieron el llamado y salieron cosas bien bonitas bien bien interesantes de eso siempre siempre voy a estar muy agradecido con esos grandes amigos que se tomaron su tiempo para jugar conmigo y para estar haciendo fotos y pasarla muy bien y además me sucedió que en esas experiencias también había gente que apenas se conocía y ahí nos hicimos grandes amigos de hecho pues pasando varias horas haciendo fotografía y platicando de todo pues si creas unos vínculos muy bonitos y unas muy buenas amistades es la parte también que me encanta de hacer fotografía no de poder crear esas amistades y de compartir esos momentos y esos recuerdos y si pues en esos años se juntó muchísimo material y pues bueno fui alimentando mi portafolios de trabajo con con esas fotografías y pues sí momento en que se saturó se llenó muchísimo y y pues bueno ya el lugar donde tengo esto pues ya es totalmente insuficiente de además pues ya lo veo un poquito viejito y además pues tenía la idea de pues ya cerrar ese ciclo y y comenzar con una nueva etapa y lo que es lo primero que se me ocurrió fue crear una nueva página web un nuevo sitio esté mucho más bonito mucho más ágil y puedes hacer algo muy muy difícil seleccionar mis fotos favoritas y meterlas ahí sacar ahora sí que muchísimas fotografías y dejarlas que yo considero son las mejores y que representan lo que pues es light no hay y representa lo que a mí me gusta y lo que soy como como fotógrafo y la verdad fue una labor bien bien difícil porque pues si hubo que seleccionar muchísimas fotografías y había fotos que yo había tomado hace muchos años con otra cámara y pues había que escalarla sabía que darles una actualizarla y dejarlas este bonitas y y pues bueno con los estándares que estoy manejando en ese momento y lo dicho fue trabajo de un par de semanas de estar buscando en discos duros buscarla el archivo original y y pues bueno lo dicho darle su limpiada darle su mejorada y hacer una preselección de esas fotografías y después hacer una selección final con los temas que más me apasiona tuve que dejar algunos temas afuera que tienen que ver con naturaleza y y arte digital y me concentré directamente en los temas que en los que hago más fotografía que tienen que ver con retrato baudouard foto de producto y los juguetes no que se convirtió en algo que también me apasiona muchísimo y pues bueno había que que incluir pero pues bueno fue muchísimo trabajo pero al final creo que ya quedó pues bueno nada más de agradecerle a toda esa gente que hizo posible este proyecto de light and imagine que que me ayudaron que me apoyaron y que juntos jugamos un ratito a hacer fotografía la verdad estoy muy agradecido con ustedes y pues bueno que es lo que sigue generar nuevo material tengo un par de ideas por ahí y de hecho me van a ayudar una vez más voy a pedir ayuda pero ahora va a ser a gente que no he fotografiado antes ahora sí que es parte de la idea quizá repitamos con algunos amigos y amigas pero la idea es pues generar material y conocer a nuevas personas para hacer material nuevo con esas ideas que traigo y pues me quiero concentrar en gente que ya modela de manera profesional o que tiene ganas de modelar que todavía no lo hace de manera profesional también actores y actrices que vayan empezando o ya los veteranos que me quieran echar la mano para hacer unos retratos bonitos de hecho ya les platicaré con calma y pues pronto les mandaré unos mensajes pidiendo ayuda así que estén pendientes y pues nada muchísimas gracias y nos vemos muy pronto nos vemos en la que sigue cuídense mucho por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!